¿Qué es la carne de oveja? Haciendo una mini transhumancia desde mi pueblo Escarabajosa de Cabezas a Santillana. A mediados de abril subimos y luego bajamos a Escarabajosa en mayo para esquilar el ganado. Tenerle ahí unos días hasta que iguala la lana un poco y luego volvemos a subir. Soy un enamorado de la transhumancia y de la ganadería de ovino. Agradecer a Segolechal que en esta ocasión, esta iniciativa, se haya fijado en nosotros, en AMREZ y en nuestro proyecto que tenemos de la Fundación. Al ser solidario habrá un donativo de 5 euros, donaremos esa cazuela de barro que ha dicho Quique y esperemos que venga muchísima gente y que haya mucho turista ese día. Una fiesta muy interesante que yo creo que hay que seguir apoyando y de hecho aquí estamos las instituciones, ayuntamiento y diputación provincial para hacerlo porque son nuestras raíces. Es muy importante que mantengamos viva nuestra cultura, nuestras raíces.